Quisiera realmente agradecerles a todos ustedes su presencia. Esto es muy importante como un primer paso para lograr esa unidad que ya lo hemos comentado en pasada ocasión. El balismo y todos los compañeros nos estaban exigiendo a quienes participamos en esta conciencia que buscábamos la norma de salir unidos. No se dio una planilla de unidad, hubo una conciencia, fuimos ganadores. Pero quiero decirles que también el equipo que participó, pues hizo todo su esfuerzo, se me dio muchas ganas, se trabajó demasiado y eso nosotros lo conocemos. Reconocemos que ocupamos de ellos y es por ello que el día de hoy me di a la tarea de invitar a Pérez. Muy ocupado, no, no ocupado. El otro no, pero... Y hoy quiero decirles que estaré en tu organización y con todos tus planillas. La planilla de Pérez ya fueron invitados, sus compañeros patizantes de Pérez también fueron invitados. Algunos de ellos hoy nos acompañan. Realmente quiero decirles que el encabezar un proyecto es una gran responsabilidad. Realmente conformamos un equipo de trabajo bastante importante en cuanto a la actividad que tuvimos. Una planilla, que ahorita voy a invitar a vosotros, más de la frente, la mayoría de ustedes ya la cambiamos con nosotros. Afortunadamente, internamente, nuestra planilla pasó la prueba y quiero decirles que estar en la mente es una planilla también muy bien vista. Es una planilla que al PRI y al PRD le asustó. Porque es una planilla conformada con compañeros y con personas que han trabajado en servicio a la comunidad y que estamos dispuestos a darles una satisfacción al Banismo y a los aguayentes en cuanto a que le vamos a echar todas las manos del mundo. Ocupamos de todos y realmente todos caben en el proyecto. Es un proyecto no de Francisco Sánchez, es un proyecto no del tipo de trabajo de Francisco Sánchez. Es un proyecto del Partido Nacional y de los aguayentes. Porque quien gana o pierde en una elección somos todos los aguayentes. Allá afuera, todos juntos queremos que haya un orden. Entonces, dentro del proyecto que traemos, fue un proyecto que se realizó y se analizó en base a la consulta que tuvimos con todos ustedes y con la ciudadanía. Entonces, vamos a seguir platicando para que enriquecerlo y el día 25 de septiembre, que es el inicio de campaña, pues ahí le vamos a echar todas las ganas, ahí les vamos a hacer ver a los aguayentes que el proyecto que traemos, que el proyecto que traemos es un proyecto que satisface y que va dirigido a los más. Siempre veré eso por los más. El eslogan, ya lo conocen ustedes, es un eslogan que dice, únete, únete, que esa es la palabra clave para que podamos ganar. La unidad nos va a fortalecer internamente y el mensaje que vamos a mandar a la ciudadanía, ese mensaje lo van a ver y lo quieren escuchar, que todos los panistas pretendemos y queremos salir unidos.